Hola soy ErneBarraVideos y sean todos y todas bienvenidos a la tercera parte del evento. Anteriormente hicimos un tour por todas las casas de Hogwarts, pero eso no fue suficiente para Tulip, así que ahora haremos unos desafíos para ver a cuál casa pertenece realmente. Sin más que agregar, vamos adelante. El primer paso será ir al desafío de Slytherin, así que vamos con Barnaby al campo de entrenamiento. Veamos qué tiene para nosotros. Gracias por organizar la prueba, Barnaby. Pronto descubriremos si Tulip pertenece a Slytherin. Es un placer, Ernesto. No todos los días el delegado te pide que organizes un reto atlético para determinar el futuro de tu amiga. ¿Esas son, Quaffle? Qué buena vista tienes, pero en esta ocasión no jugaremos Quidditch. He ideado un reto nuevo y sencillo, porque... Ah, bueno, lo sencillo es mejor. Lo único que tienes que hacer es tomar la Aquafull y usarla para tocar a todos los integrantes del equipo contrario antes de que ellos te alcancen. Ningún equipo podrá cruzar esta línea, y si te lanzan un Aquafull, quedas fuera. El último equipo que permanezca de pie será el ganador. Suena muy fácil. Me alegra, porque me tomó un tiempo pensarlo. Bien, ya que ambos están pensando a cuál casa pertenecen, pensé en asignarles el mismo equipo. Competirán contra Slytherin. ¿Dos contra uno? No me parece justo, Barnaby. Shhh, Ernesto, podemos hacerlo. Oh, jaja, no dije que competirían contra mí. Dije que competirían contra Slytherin. No me digan que contra todo el equipo de Slytherin. Oh, rayos, parece que sí. Oh, bien, prepárense para competir por la Aquafull. Y que gane el mejor Slytherin. Rápido, necesitamos una estrategia. Bueno, vamos a ver cómo podemos ganar esto. Veamos cuál estrategia usaremos. No se metan con Slytherin. Parece que Slytherin ya están en sus marcas. Las Aquafulls son nuestras. Esos de Slytherin son rápidos, así que apresúrate. Los terrenos están un poco enlodados. Ok, veamos cómo venceremos al equipo de Slytherin. Me resbalé y Barnaby alcanzó los Aquafulls antes que yo. No atrapé ninguna. No te preocupes, Ernesto y Baravidauré. Atrapé una. Pero parece que los de Slytherin atraparon el resto. No podemos atacar a tres Slytherin con solo una Aquafull. Tienes razón. Esto no es un reto. Es una masacre. La única manera de ganar es que derrotemos a los cuatro Slytherin con una sola Aquafull. ¿Pero cómo? Hmm. Barnaby no dijo explícitamente que no podíamos usar magia. Es cierto. Y Diffindo corta un objeto. Genial, podemos usarlo para cortar nuestro Aquafull en cuatro. Pero tendremos que hacerlo rápido. Ya que tienes la Aquafull, serás tú quien lo lance y yo usaré Diffindo. Si nos sincronizamos, podremos cortar la Aquafull mientras vuela hacia Slytherin y le daremos a todos al mismo tiempo. Muy bien, aquí voy. No es una trampa, es una estrategia. Tu turno, Ernesto y Baravidauré. Lanza Diffindo. Y funcionará, sin duda. Somos unos buenos Slytherin. Diffindo. ¡Ja, tomen eso! ¡Lo tenemos! Los vencimos a los cuatro. Somos buenos Slytherin. ¡Fue increíble! No puedo creer que haya funcionado. Hacemos un buen equipo, Tulip. Parece que ustedes también serían buenos Slytherin. ¿De qué manera ganar una competencia demuestra que seríamos buenos Slytherin? No es solo que hayan ganado, es cómo lo hicieron. No se rindieron a pesar de que el equipo contrario llevaba la ventaja. Esa es la característica de un Slytherin seguro. Y su disposición por romper las reglas para asegurarse de que quedarán en primer lugar. Esa es la astucia de un buen Slytherin. Cuando lo pones así, todo tiene sentido. Después de ganar el concurso de Slytherin, ¿ya te sientes que perteneces a Slytherin, Tulip? Bueno, ganar se siente bien. Si así se siente ser un Slytherin, quizá estoy en la casa equivocada. Pero me abstendré de juzgar hasta que hayamos intentado otras pruebas. En ese caso, tengo un mensaje de Kiara para ti. Me dijo que tu prueba de Hufflepuff estaría lista en el Salón de Cuidado de Criaturas Mágicas. Dejaré que vayas cuando hayamos acabado aquí. Así que ya te puedes ir. Genial, entonces ahora iremos al Salón de Cuidado de Criaturas Mágicas. Bien, vamos allá. Vamos a nuestra siguiente prueba. La prueba de Hufflepuff. Veamos si también seríamos buenos Hufflepuff. Son unos cachorros crops. ¡Ahí estás, Ernesto! Hagrid, ¿qué haces aquí? Escuché por ahí que no están seguros de qué casa pertenecen. Así es, hemos estado averiguando sobre todas las casas para saber a cuál pertenecemos. Admito que me sorprendió escuchar que no estabas tan seguro, Ernesto, ya que eres un prefecto. Pero supongo que la curiosidad es buena. Bien, es su día de suerte. Kiara planeó la prueba perfecta para determinar qué tan bien encajarían en Hufflepuff. ¿De qué se trata, Hagrid? Sobre los cachorros crops. Supongo que hay que cuidarlos. O algo así. Libere a los crops y veremos qué tan rápido pueden reunirlos. Debido a que Kiara y yo hemos trabajado juntos antes, pensé que ustedes dos podrían trabajar en equipo. ¿Eso es todo? ¿Reuniremos crops? Lo haremos en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, ya lo veremos. Es hora de reunir a los crops. Bueno, vamos a hacerlo. No debería ser muy difícil. Y no muy dilatado tampoco. Algunos crops son difíciles de guiar. Algunos simplemente no hacen caso. Cuidado con esos crops. Bueno, terminemos de juntar a todos estos crops. Ya están. Todos están listos. Hemos reunido a los crops en el corral, pero... ¿También juntamos a los hongos que intentaban comer tulip? Sí, parece que sí. Los hongos saltarines. Sí, creo que no nos falta ninguno. Pero esos crops no dudaron en comerse los hongos. Estuvimos tan cerca. Nos restó algo de tiempo, pero no podíamos dejar que se los devoraran. Tienes razón. Es obvio que intentaban escapar del peligro. Genial, sabía que podían hacerlo. No solo terminaron rápido, sino que también fueron amables con los crops. Sin embargo, la verdadera prueba era salvar a los hongos. ¿Saben qué tipo de hongos son? Sí, claro, son hongos saltarines. ¿Pero esa realmente era la prueba? Son hongos saltarines, Hagrid. Me di cuenta por la manera en la que se movían. Correcto, sabía que los reconocerías. Cualquiera puede reunir crops, pero ustedes se esforzaron por proteger a esos hongos saltarines. No podíamos dejar que se los comieran. Exacto, respetaron a cada ser vivo por igual y les importó más su seguridad que ganar este reto. Además, identificarlos como hongos saltarines demuestra que tienen talento para la herbología. Los hongos fueron la verdadera prueba. Ambos han demostrado que serían unos buenos Hufflepuff. ¡Qué bien! Somos buenos Hufflepuff. Gracias, Hagrid. No luces feliz, Tulip. Me alegra haber salvado a los crops y a los hongos saltarines. Pero ahora que he pasado las pruebas, todo me parece un poco incierto de nuevo. Si puedo ser una buena Slytherin y Hufflepuff, no estoy segura qué significa estar en Ravenclaw. Hagamos lo que dijiste antes y abstengámonos de juzgar hasta que hayamos hecho todas las pruebas. ¿Quién sabe? Quizá la prueba de Gryffindor te dará la claridad que tanto necesitas. Tienes razón, Ernesto y Barrabidaurre. Apresurémonos para tomar la prueba de Gryffindor. Bien, ahora vayamos a la prueba de nuestra propia casa. La prueba de Gryffindor. Seríamos buenos Slytherin y buenos Hufflepuff. Ahora veamos qué tan buenos somos en Gryffindor. Aunque mi personaje ya es un Gryffindor. Hola, Ben. Gracias por preparar un reto para determinar si Tulip y yo pertenecemos a Gryffindor. ¿Yo? No preparé ningún reto. Pero, Hagrid se envió aquí para reunirnos contigo. Honestamente, no lo sé. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. ¡Qué raro! Tal vez Hagrid se equivocó. ¿Quién te envió, Ben? Nick, casi decapitado, me dijo que nos reuniéramos aquí. Dijo que era un asunto de vida o muerte. Y él ya está muerto. Pero, ¿por qué? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Es un Gryffindor. ¿Qué está haciendo aquí un Gryffindor? No se ve muy feliz. ¡Es un Gryffindor! Viene para acá. Y parece que no se detendrá. Rápido, despeja el camino o nos destruirá. ¿Será esta la prueba? Sí, definitivamente esta es la prueba. Para probar nuestra valentía de Gryffindor. El Gryffindor se ve molesto por algo. Sir Nicholas, ayúdenos. Veamos cómo detendremos a este Gryffindor. Para probar nuestra valentía Gryffindor. ¡Fiu! Uf, logramos evitar que el Gryffindor nos aplastara. Pero no se detendrá. Y se ve muy molesto. Más que nunca. Tenemos que actuar rápido o nos pisoteará. ¿Y si usamos... ¿Incendio? La coraza del Gryffindor es demasiado gruesa. El hechizo no le afectaría. Además, no queremos lastimarlo. Solo que nos deje en paz. Debemos pensar en un hechizo que no necesite penetrar su coraza. Sino que solo lo tranquilice. O que por lo menos lo distraiga. Espera. ¿Qué tal... Rictunsempra? ¡Perfecto! No podemos penetrar su coraza. Pero podemos causarle cosquillas. Eso lo mantendrá ocupado. Bien, pero debemos apresurarnos. El Gryffindor está a punto de venir otra vez. Vamos a hacerle cosquillas a un Gryffindor. Qué bizarro. Bien, veamos si esto funciona. ¡Bricktunsempra! Toma eso, Crabform. Cosquillas por doquier. ¡Lo logramos! Definitivamente lo hiciste. Y Sneak casi decapitado. Ya pasamos la prueba. ¿Y qué tan bien nos fue? Han vencido al Gryffindor y pasaron a prueba. ¿Nicke casi decapitado? ¿Hiciste que un Gryffindor nos persiguiera? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Sir Nicolás! Esa prueba nos llegó a todos por sorpresa. Como buenos Gryffindor, tuvimos que organizar un reto inesperado. No sé, me encantan las bromas, pero eso fue un poco imprudente, Sir. Alguien pudo salir herido. Aunque mis acciones fueron imprudentes, dejaron una cosa clara. Ustedes son tan valientes como los Gryffindor más valientes que han existido. Trabajaron juntos y no dudaron en actuar. No dejaron que el factor sorpresa los agobiara. ¡Oh no! Pasamos otra prueba. ¿Qué ocurre, Tulip? Si puedo encajar bien en cualquier otra casa, entonces no puedo decir que de verdad pertenezco a Ravenclaw. Quizá, pero aún no completamos la prueba de Ravenclaw. ¡Basta de pruebas! No me siento mejor que cuando empezamos. Lamento si te molesté, Karasu. No era mi intención. Asumí que se sentirían orgullosos de ser tan valientes como un Gryffindor. ¿No es que no me siento orgullosa, Sir Nicolás? Es solo que es difícil cuando no sabes a dónde perteneces. Claro que lo es, Tulip, pero aún podemos averiguarlo. Quizá podamos, pero necesito investigar algo por mi cuenta. Búscame en la sala común de Ravenclaw más tarde. Te dejaré entrar de nuevo para que podamos hablar. Bien, te dejaremos un tiempo a solas, Tulip. Regresemos a la sala común de Ravenclaw para poder hablar con Tulip. Gracias por unirte conmigo, Ernesto. Tenemos mucho de qué hablar. Te ves un poco más animada. Lo estoy. Descubrí algo. Estudié la ceremonia de selección y aprendí mucho sobre la historia de nuestras casas. Al parecer, la creación de las casas hizo que la amistad de los fundadores terminara. ¿En serio? ¿Cómo? Es una larga historia, pero digamos que no fue buena. ¿Qué está haciendo aquí? Oh, perdón. No la vi. No te preocupes. Solo quiere ayudar. Me vio estudiando las casas y me dio material de sus archivos privados. Cuando me siento agobiada, siempre me ayudo a investigar lo más que pueda sobre lo que me molesta. Eso explica tu cambio de ánimo. Así es, aprendí muchas cosas interesantes. Por ejemplo, nosotros tenemos que resolver un acertijo de la aldava encantada para entrar a nuestra sala común. Pero Ignatia Will Smith, la inventora de los polvos flu, que era una Ravenclaw, trató de resolverlo una vez y terminó acampando afuera de la puerta por dos días enteros. ¡Guau! Quizás eso le inspiró a inventar los polvos flu. Con ellos, ya no tienes que preocuparte por las puertas. ¡Puede ser! Mira, lamento haberme saltado la prueba de Ravenclaw, Ernestu y Barrabidauré. Solo necesitaba despejar mi mente, llenándome de información. Está bien, Tulip. De hecho, creo que aquí mismo están los resultados de la prueba. Solo mira lo Ravenclaw que eres haciendo todo esto. No entiendo. Te lo explicaré, y cuando lo haga, entenderás a lo que me refiero. Tulip de por sí ya es una Ravenclaw, porque le gusta estudiar e investigar mucho. Solo tengo que comprender todo esto, y la única manera es estudiando. Los Ravenclaw no suelen seguir a los demás. Siempre desafían el pensamiento común. Los Ravenclaw son conocidos por ser muy buenos estudiantes, y algo excéntricos con sus investigaciones. Eso es verdad. Si los libros me han enseñado algo, es que los Ravenclaw son muy inteligentes por naturaleza. Pero también algunos son raros. Exacto. Y tu inteligencia también es natural, Tulip. Nunca te conformas con la primera respuesta. Y tampoco te dejas llevar por las opiniones o rumores. Siempre prefieres datos comprobados. Solo mira todos los libros que leíste para poder desafiar tu asignación a Ravenclaw. Que hayas leído todo eso, es prueba de que el sombrero seleccionador estaba en lo correcto. O, esto es más que simplemente cuestionar al sombrero seleccionador Ernest Yubarravidauré. Entre más leo, más me cuestiono por qué tiene que haber casas separadas. ¿Qué quieres decir? Si acabo de pasar la prueba de Ravenclaw, eso significa que pasé todas. Puedo estar en cualquier casa. Puede que no me sienta cómoda en ninguna casa excepto Ravenclaw. Quizás ser una Ravenclaw limita mi sentido de lo que es posible. Pero no estás considerando algo. Creo que no estás considerando algo, Tulip. Ser parte de una casa ha sido una experiencia importante para los estudiantes por cientos de años. Y Dumbledore jamás nos haría participar en algo que nos limite. Estoy de acuerdo, también lo pensé. Pero no entiendo por qué un sombrero mágico tiene que decidir sobre nuestro destino. Hablaré con Dumbledore ya mismo y descubriré por qué la ceremonia de selección aún se hace. Sí, ve a la oficina de Dumbledore y yo me quedaré leyendo. Llegaremos al fondo de esto de una manera u otra. Y con esto concluimos con la tercera parte de este evento. ¿Qué les pareció? Parte 4. Después de escuchar las palabras de sabiduría de Dumbledore y otra visita al sombrero seleccionador, Tulip revela su secreto y ambos tienen una revelación inesperada. Bueno, ya hicimos el tour por todas las salas comunes e hicimos los desafíos para ver a qué casa podríamos pertenecer. Sin embargo, al ver que nos hubiera ido bien en cualquiera, ahora consultaremos directamente al sombrero seleccionador otra vez y su ceremonia de selección. Si les gustó este video denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Wars Mystery. Aquí se despide Erne Barra Vídeos, cuídense y hasta la siguiente y última parte.